Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El titánico fracaso del canal interoceánico de Nicaragua ha golpeado con furia al régimen orteguista y sus tejemanejes, dejando en evidencia la desoladora alianza entre corrupción y sueños rotos. Con una contundente votación de 91 a favor y ningún voto en contra, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha sepultado la ley número 840, aquella que pretendía dar vida a una utopía económica que ahora yace en ruinas. Los diputados, títeres obedientes de Daniel Ortega, han ejecutado el golpe de gracia al cancelar la concesión otorgada a la misteriosa empresa de maletín HK Nicaragua Canal Development Investment Company Limited. Con sede en Hong Kong y en manos del enigmático empresario chino Wang Jing, este magnate, envuelto en escándalos judiciales en su tierra natal, ve cómo se desvanece su sueño de controlar un canal que nunca llegó a ver la luz. La reforma a la ley 800 es el nuevo arsenal legislativo que dispara contra las aspiraciones del régimen, eliminando cualquier vestigio de participación del sector privado y consolidando el control totalitario sobre el canal. Amaru Ruiz, desde la Fundación del Río, denuncia la falta de transparencia en este oscuro episodio, donde el empresario fantasma Wang Jing se convierte en el triste protagonista de una historia de ambiciones desmesuradas y realidades aplastantes. Las acusaciones de violaciones a los derechos indígenas que retumban a nivel internacional son la espada de Damocles que pende sobre la cabeza del régimen, que busca desesperadamente capear el vendaval de repercusiones que se avecina. Nicaragua, tierra de luchas y sombras, se enfrenta a un nuevo capítulo de incertidumbre y desencanto, donde el legado de un canal fallido se suma al catálogo de fracasos políticos y económicos que azotan la nación. La Asamblea Nacional le quitó este miércoles la concesión de construir y administrar el proyecto de un canal interoceánico por Nicaragua a la empresa HKND Group del inversionista chino Wang Jing, presentado en su momento como uno de los hombres más ricos de China y entre los 200 más acaudalados del mundo. La concesión a la empresa china fue anulada a través de una reforma a la ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que fue aprobada con carácter urgente y de forma unánime por los diputados a petición de Daniel Ortega. Con la derogación a la ley 840 y la reforma a la ley 800, la enmienda establece que ahora la dirección de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua será presidida por un delegado del Ministerio de Transporte e Infraestructura y la vicepresidencia por un delegado del Presidente de la República para la costa caribe. El oscuro nombre de Wang Jing emerge una vez más como un símbolo de desilusión y descontento en Nicaragua. Este misterioso magnate chino, cuyos vínculos con el régimen de Ortega han sido objeto de escrutinio y controversia, apenas era conocido como el director de la telefónica Xinhwei, que operaba en el país bajo la sombra de la empresa Cutel. Sin embargo, su ascenso a la fama llegó en 2013 cuando el gobierno actual, a través de la ley 840, le otorgó los derechos para la construcción del Gran Canal Interoceánico, una promesa dorada de progreso y cambio que se disolvió en la nebulosa de la corrupción y el fracaso. El proyecto del Gran Canal, presentado como el sueño de transformación nacional, se convirtió en una pesadilla para miles de campesinos obligados a ceder sus tierras al Estado para abrir paso a la quimera del canal. Los ambientalistas también levantaron sus voces de alarma, advirtiendo sobre los devastadores impactos que tendría la construcción en el ecosistema del lago Cozibolca, vital para el suministro de agua potable en la región, así como en la reserva indio maíz y otras áreas forestales de importancia crucial. Sin embargo, las peores predicciones nunca se materializaron, pues el proyecto del Gran Canal se convirtió en un monumento a las promesas incumplidas de un régimen que ha basado su permanencia en el poder en la manipulación y el engaño. Una vez más, queda en evidencia la ruina de las alianzas del régimen, cuyos acuerdos y asociaciones han dejado al país en la penumbra de la vergüenza y el fracaso. El nombre de Wang Jing causa descontento en el país. Del misterioso empresario chino nunca se supo mucho, más que era director de la telefónica Xinwei, que operaba en Nicaragua a la empresa Gutel. Fue nombrado por Forbes entre las 200 personas más ricas del mundo, aunque no estaba muy claro cómo adquirió su fortuna que en el momento en que firmó el convenio con Ortega, ascendía a 10.200 millones de dólares. Fue en 2013 que el actual régimen, a través de la Ley 840, le concedió los derechos por 100 años para la construcción del Gran Canal Interoceánico, un proyecto que vendió como una de sus más grandes promesas de desarrollo y transformación para el país. La ley causó resistencias de muchos sectores, sobre todo campesinos que debían entregar sus tierras al Estado para asegurar la ruta del canal, y ambientalistas que advertían que las construcciones causarían daño al lago Cozibolca. Bajo la sombra de la opresión y la censura, la Asamblea Nacional de Nicaragua debate una nueva ley de telecomunicaciones que, según el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66, uno de los medios digitales más influyentes del país, tiene como objetivo principal restringir el acceso de la ciudadanía a plataformas independientes de información. Esta legislación, que el régimen ha demorado en implementar, pero ahora busca aprobar con premura, refleja la desesperada tentativa de control sobre los medios digitales que han sido un incómodo contrapeso a su narrativa oficial. Navarro advierte que esta nueva ley permitiría al gobierno regular y censurar el contenido en Internet, coartando la libertad de expresión y silenciando a aquellos que buscan mostrar la realidad sin máscaras ni disfraces. Los diputados afines al oficialismo, amparados por sus aliados en el Parlamento, argumentan que esta legislación es en beneficio de los ciudadanos al promover y regular los servicios públicos básicos, incluyendo las comunicaciones. Sin embargo, para los medios digitales independientes, esta ley representa un claro intento de ampliar la censura y sofocar la voz disidente que se atreve a desafiar el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El gobierno criminal, como lo califica Navarro, ha hecho de la represión y el silenciamiento de la oposición una práctica habitual, intentando mantener a la población en la oscuridad y lejos de la cruda realidad que se vive en Nicaragua bajo su dictadura implacable. El periodista Álvaro Navarro es el director de Artículo 66, uno de los medios de comunicación nicaragüenses más leídos en Internet. Navarro considera que una nueva ley de telecomunicaciones que se discute en la Asamblea Nacional de Nicaragua busca controlar el acceso de la ciudadanía a estas plataformas. Esto es algo que se ha venido esperando ya desde hace mucho tiempo, en realidad que bastante se ha tardado la dictadura en no operar en contra de los medios digitales porque tiene el control de todo. Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento buscan aprobar la iniciativa Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la que le permitiría al gobierno regular el contenido en Internet. El oficialismo asegura que la legislación es en beneficio de los ciudadanos. En un escenario político marcado por la paranoia y el control absoluto, el presidente sancionado de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha revelado la profunda preocupación que embarga a la dictadura sandinista frente a la posible creación de falsos movimientos y organizaciones dentro de sus propias filas. Un inquietante audio filtrado muestra a Porras advirtiendo a los funcionarios públicos y a la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, sobre los riesgos de incorporarse a grupos de WhatsApp u otras formas de comunicación sin el previo consentimiento de la Secretaría General del partido. El tono del mensaje refleja la desconfianza y la inseguridad que prevalecen entre las bases del FSLN debido a la despiadada persecución que ejercen Ortega y Murillo contra cualquier disidente, así como contra aquellos que no obedecen sus directrices de manera absoluta. Porras hace un llamado urgente para que ningún militante del FSLN, ya sea alcaldes, miembros del gabinete, diputados, secretarios políticos o funcionarios del Estado, participe en iniciativas que no hayan sido autorizadas por la cúpula del partido. El comunicado leído por el presidente sancionado subraya la importancia de preservar la credibilidad, seriedad, integridad y unidad del FSLN, instando a consultar cualquier llamado, iniciativa o convocatoria con la Secretaría General del partido antes de tomar cualquier acción. El temor palpable es la posible infiltración de falsos movimientos y organizaciones que amenacen las estructuras de poder del régimen. Porras enfatiza que esta directriz proviene directamente del Comandante Daniel, imponiendo una disciplina estricta que debe ser acatada por todos los funcionarios públicos sin excepción. La advertencia sobre el peligro de caer en trampas y ser víctimas de indisciplina refleja la atmósfera de control y desconfianza que caracteriza al régimen, donde cualquier movimiento que no esté alineado con sus intereses es considerado una amenaza a su estabilidad y poder. Entonces, repito, que ningún militante sandinista, personalidades, alcalde, alcaldesa, miembros de gabinete, diputados, diputados, secretarios políticos, personalidades sandinistas reconocidos, miembros de instituciones del Estado, podemos incorporarnos a iniciativas articulares y o grupos de WhatsApp y o firmar pronunciamientos o comunicaciones o llamados que no hayan sido consultados habido autorizados por el FCLM. Dos, la militancia sandinista responsable y cuidadosa, cuida con esmero la credibilidad, seriedad, integridad y unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tres, todo llamado, iniciativa, convocatoria que no provenga de la Secretaría General del FCLM debe consultarse antes de responder.